... Primero, agradecer tu presentación, Rodrigo. Muy interesante, igual que la de Emilio. Había silencios de Vulcral en el auditorio. Así que parece ser un tema que causa bastante expectación y bastante inquietud entre todos los que estamos trabajando en el mundo de la educación, más aún en el mundo de la educación TP. Ya habiendo hecho la presentación de Rodrigo, quiero presentar a quienes nos acompañan en el panel de conversación de hoy. Primero, quien tengo a mi izquierda, Francisco Manqui Hernández, él es director del SEO Bicentenario People Help People de Pilmaiken, quien recientemente ha sido nominado como uno de los 10 colegios, mejores colegios del mundo en innovación. Así que, por favor, démosle un aplauso. Bueno, Francisco es hace cuatro años director de ese colegio, que es un colegio que pertenece a SNA Educa, miembro de esta red de Irarrasal también. Así que nos llena de orgullo el premio que recibiste. También Francisco es un joven director, 37 años, ¿cierto? Así que desde los 33 años director del colegio, ha hecho un excelente trabajo. Y me gustaría que él presente brevemente su currículum, ¿cierto? Cuéntanos qué profesión tienes, qué te motivó a ser director del colegio. Soy de profesión base, profesor de matemática. También hice un magíster en gestión directiva en la Universidad Mayor. Y, bueno, desde que me nombraron director hace cuatro años, la verdad es que me vio forzado un poco a la innovación y a la tecnología porque coincidió con el COVID. Entonces, invito a los docentes a meterse en la tecnología y yo creo que es un poco lo que estamos invitados hoy día, a que la inteligencia artificial no tenga que venir otra pandemia para que nos veamos forzados a innovar en inteligencia artificial. Muchas gracias. También me acompaña Cristian Venega Ulloa. Él es el coordinador del Centro de Innovación Tecnológica Juan de Dios Vial Larraín, que está ubicado en Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Este centro de innovación fue inaugurado en octubre del 2021 y ya lleva aproximadamente 2.000 estudiantes capacitados y una gran cantidad también de profesores capacitados. Ya nos contará Cristian respecto al proyecto Pruebamente Tal. Si quieres agregar parte de tu currículum, por favor, Cristian. Yo soy de formación de ingeniero eléctrico. Tengo una segunda carrera que es construcción civil. Llego trabajando en el rubro de la construcción, directamente lo que es automatización de procesos industriales, más de 15 años. Y ya hace 8 que soy profesor de licencia. Se me dio la posibilidad de ser un profesor de reemplazo y me fui enamorando cada día más de la docencia, de cómo pude transmitir ese conocimiento, el cual obtuve montando fábrica y cosas así, a los estudiantes. Y en ese caminar llegamos a técnicas, llegamos a algunos posgrados, a algunos diplomados y llevamos ya con el equipo del CIT cuatro años de vida en donde hemos intentado replicar este tipo de experiencias exitosas de implementación de metodología activa, de aprender en base a proyectos, a retos, siempre buscando la orientación tecnológica en otros establecimientos. Y ha sido bien grato desde el punto de vista de que hemos podido compartir lo que nos apasiona con otras personas que también nos apasionan. Entonces, para nosotros el CIT es como la guarida de los profesores que quieren innovar y que a veces están contra la marea del sistema. Entonces, ha sido bien motivador y por lo mismo me he cautivado de estar ahí y quedarme ahí ya ocho años. Y bueno, fue fruto también de aquello de la evolución docente en la cual, primera vez que lo hacía, me tiré y quedé igual en Experto 1 solo aplicando lo que aprendí en el CIT. Muchas gracias, Cristian. Decir también que el Centro de Innovación Tecnológica existe gracias al aporte público-privado de la Fundación Magisterio de la Araucanía, que tenemos varios representantes aquí entre el público, con aporte de Fundación Ida Raza, que es un proyecto muy ambicionado por parte de la Fundación y también del Ministerio de Educación. Habiendo dicho eso, comentarles que este es un espacio para ustedes. Así que les pido, hay dos personas que andan con micrófono, porque la idea es que cuando ustedes tengan preguntas, por favor, aprovechemos este espacio en los expertos que tienen y la experiencia que vienen a representar tanto el Centro de Innovación Tecnológica como el PHP de Primaquine. Así que, para romper el hielo, quisiera partir con una pregunta, primero para Rodrigo, respecto a cuáles son las evidencias, o si existen evidencias respecto al aprendizaje de los estudiantes a través de la inteligencia artificial, o son presunciones. ¿Hay experiencias en establecimientos educacionales donde realmente se hayan implementado proyectos con estas características y haya una muestra real de los avances que se pueden lograr a través de esta herramienta? Sí. La inteligencia artificial como herramienta educativa funciona hace 40 años. Y cuando algo pasa a ser del uso común, se le deja llamar artificial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veíamos los partidos de fútbol que eran en la noche, en la televisión decían ¡Va a ser transmitido con luz artificial! Ya no, porque ya todo el mundo tiene luz artificial. Los jugos también se llamaban de jugo artificial, etc. Entonces, cuando esto partió, se trabajó el logo, el logo, se lo mostré, era del Departamento de Inteligencia Artificial. O sea, hay mucha evidencia que las personas que saben programar son personas que finalmente son personas más inteligentes. Y el pensamiento computacional no está totalmente correlacionado con el pensamiento matemático. Eso es interesante. Es decir, no es que la gente que sea buena para matemáticas además es buena para programar o que la quede programada para matemáticas, sino que entrega a los estudiantes una nueva posibilidad de desarrollarse. En eso hay bastante evidencia. Yo te la puedo enseñar después, Pilar. Y ahora último, como la inteligencia artificial generativa es más reciente y de uso más reciente, hay ya algunos estudios, no tanto, Microsoft tiene varios de ellos, donde demuestra que, bueno, en realidad, lo que hace que una persona le vaya bien con esta herramienta es cuál bien diseñado está la experiencia de aprendizaje. Algo que obviamente no nos va a sorprender, pero hay distintos experimentos que se han hecho, sobre todo en la capacidad que una persona logra a aprender a hacer preguntas. Esa pedagogía de la pregunta, en la realidad, es que yo tengo una capacidad de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, y voy y en vez de decirle, estudiar los logaritmos, el profesor les dice, esto era un ejercicio que había, les dice, oye, ¿por qué no le preguntamos a alguna inteligencia artificial les coge a ustedes cuál? ¿Qué es lo que son los logaritmos? ¿Por qué se inventaron? ¿Cuánto fue? ¿Quién lo hizo? Y la gente empieza a preguntar y genera un contexto. Ese contexto, en la cual hace algo que se te transforme en interesante, es el tema de la atención, la atención es fundamental. O sea, cuando yo hablo con los estudiantes, aquí y en otros lados me dicen, queremos que nos entusiasmen, nos falta que nos entusiasmen, queremos que lo veíamos, hay que tener motivación, tiempo y esfuerzo, pero queremos que nos entusiasmen. Entonces, yo diría que la evidencia que hay hoy día sobre las inteligencias generativas es muy rudimentaria, hay unas que dicen que no sirven, todavía estamos en esa etapa, pero hay buenos experimentos y algunas demostraciones que sí, yo creo que se pueden compartir y te las puedo enviar. Ok, gracias. Francisco, en el caso tuyo, que estás trabajando hace bastante tiempo en tu colegio, en tu liceo, en la innovación, ¿cuál es el rol que ha jugado la inteligencia artificial en dar esto, en ir avanzando y obtener los logros que ha obtenido tu liceo? En el libreto, en el texto que tú me mandaste, me explicaba bastante gráficamente cómo había sido esto, me gustaría que tú lo contaras a la audiencia. Sí, claro. Bueno, la verdad es que el tema de la inteligencia artificial yo encuentro que tenemos una oportunidad de oro de iniciarnos con nuestros estudiantes. Tenemos una ventaja en este momento puesto que estamos aprendiendo en conjunto con ellos, como bien dijo Rodrigo. Y tenemos que subirnos hoy en día puesto que en 10 años más van a llegar estudiantes que nacieron con inteligencia artificial. Entonces, si nos queremos subir en 10 años más, ellos van a estar mucho más adelantados que nosotros, como lo fue con muchas tecnologías. Entonces, desde ese punto de vista pienso que los liderazgos directivos y de los sostenedores de los colegios deben estar enfocados en esa área. En el caso de SNEDUCA estamos capacitando en todos los colegios de la red en la inteligencia artificial y también tiene que haber un directivo de cada colegio también capacitándose. Y la verdad es que ha sido un impacto bastante interesante. En mi caso particular he experimentado harto con inteligencia artificial y lo primero que hice dije voy a dirigir yo el consejo de profesores y voy a hacerle la presentación con inteligencia artificial. Y pensando que me iba a ahorrar tiempo. Al final me demoré más porque entre que la inteligencia artificial entendiera el prompt de lo que yo trataba de hacer me demoré más que creando la presentación. Y bueno eso es para otros temas pero tampoco nunca quedó como yo quería que quedara entonces al final tomé una un poco de acá de tres que hice y hice una. pero lo interesante fue el impacto que creó en los docentes que el director llegara a hacer una presentación con inteligencia artificial y les demostrara que si podíamos dar algún tipo de clase porque en el fondo yo lo que hice fue trabajar el perfil de egreso pero lo que yo quería era demostrarles que podíamos hacer clases usando inteligencia artificial de otro modo. No pasó ni dos semanas y han llegado como tres o cuatro profesores superando las expectativas y ellos usan inteligencia artificial en sus clases en matemática la función cuadrática la estanda el profesor le da el prom listo para que ellos analicen ayer me estaba contando un profe de lenguaje que hizo que los estudiantes le pidió que crearan un poema porque lo que le interesaba decía en esa parte de la unidad no era la creación del poema sino que analizar las figuras literarias y otros temas entonces qué mejor que cada quien tuviera su poema propio y no uno colectivo en el fondo y cada uno puede hacer crear un poema para analizar en base a lo que le gustaba al estudiante entonces yo yo creo y pienso que para avanzar en este en esta era lo la el principal deber es que modelemos con el ejemplo y en este caso no me refiero solamente a los docentes sino que también a los directivos bueno hablando de directivos levanten la mano los directivos SNA que están aquí SNA Educa mire que suena harto oye hay personas con micrófono porque alguno de los directivos SNA no nos cuenta cómo ha sido su experiencia en este proceso en que están participando como sostenedor incorporando inteligencia artificial ¿quién se anima? son tímidos ¿ya? gracias tu nombre colegio por favor Claudia Torres de la Escuela Bicentenario de Excelencia Agrícola Superior de Molina un poco largo mi nombre no contarles bueno lo mismo que estamos todos muy entusiasmados con el tema los profesores también y justamente a raíz de estos cursos donde nos estamos capacitando por ejemplo yo tengo tres profesores y lo que a mí más me gustó es que es uno de historia uno de matemáticas y uno del área técnica con el jefe de producción que se embarcaron a presentar un proyecto para una pasantía que incluye ir a Estados Unidos también y algo ya mucho más grande de lo que ellos inicialmente pensaron que era entonces creo que como dice Francisco es algo donde todavía tenemos tanto que abarcar y tanto por conocer qué fue lo que les pasó a ellos o sea se empezaron a entusiasmar un poquito más y terminaron finalmente decidiendose a postular a este concurso y ojalá Dios quiera se lo ganen porque sería maravilloso como premio a su interés y a la dedicación que le están dando al tema entonces creo que estamos todos en ese mismo proceso muy embarcados es algo que es muy nuevo para todos pero a la vez nos va abriendo puertas y nos hace nuestro trabajo en el día a día más interesante y si después logramos chorrear esto como dice Francisco también con el ejemplo qué mejor nuestros niños nos ven motivados a nosotros se van motivando ellos en conjunto con nosotros y deberíamos ir fluyendo por un mejor camino muchas gracias gran testimonio y felicitaciones a SN Educa por la iniciativa porque en verdad si esto involucra al sostenedor con todos sus colegios el impacto puede ser aún mayor así que muchas gracias Cristian además el Centro de Innovación Tecnológica dijimos pertenece al Magisterio de la Araucanía aquí también hay hartos colegios del Magisterio ¿cuántos pertenecen al Magisterio de la Araucanía? de los que están aquí presentes también hay un buen número un buen número este es un proyecto que no solamente para quienes no lo conocen está dentro del espacio físico del colegio Oscar Moser de Padre de las Casas pero es un proyecto independiente cuyo director es José Gaete que está por ahí también lo vi y como ya ha capacitado varios colegios me gustaría saber cuál es el trabajo que han hecho con los otros colegios de la red o con los colegios del entorno que sé que también ha sido un proyecto bastante inclusivo y que también han incluido otros colegios que no son propiamente tal de la red así que si nos puedes contar un poquito en qué ha consistido el proyecto porque lo que tú me mandaste mencionaba mucho chat GPT y qué sé yo cuéntanos un poquito sí bueno como como les comentaba el CID nació con la idea de impulsar la metodología activa pero la metodología activa empezando a caminar con ella nos dimos cuenta que era una máquina que consumía mucho también era como un gran vehículo que consumía bastante tiempo recursos rúbricas planificaciones herramientas trabajo colaborativo con otros docentes para poder hacer una experiencia un poco más compleja y vincularlas con el medio como decía Vygotsky entonces era una estrategia potente que desarrollaba lo que decía el profesor Emilio antes lo que era el análisis para posteriormente poder resolucionar problemas que es lo que los vascos siempre nombran la resolución del problema pero ¿cómo lo solucionamos? bueno en esto apareció Sanchez GPT apareció dando una solución en donde nos encontramos un día acompañando más de 40 profesores preparando su reto su planificación de reto con mi equipo estábamos ahí trabajando somos seis docentes de los cuales tampoco somos expertos estamos intentando avanzar en aquello son 40 40 evaluaciones 40 planificaciones y hacer un portafolio laborioso ¿cómo vamos a ir acompañando día a día? bueno y Sanchez GPT nos podrá analizar y verificar cuál es el patrón de un reto y hacer una rúbrica que vaya contando qué punto o qué nivel de alcance de logrado logró cada punto de la rúbrica provemos y así elaboramos una rúbrica para poder evaluar retos y eso lo simplificó bastante la vida ya la respuesta no eran de semanas porque de repente llegaban 40 retos y me podrán creer que el reto de 39 o 40 tenía dos semanas de feedback entonces era muy lento y después ¿qué pasa si estos profesores les enseñamos a Sanchez GPT para que adopten un patrón de ese reto y lo puedan hacer borradores en forma instantánea? Uy, sí puede ser pero como decía también Mauricio Francisco no es como Sanchez GPT tampoco es un mágico hay que aprender a hacer la ingeniería de prom el prom porque uno yo lo intenté usar para la evaluación docente y no, no sirve porque esto no es una buena clase y no tenía desarrollo no finalmente pero sí puede entregar un borrador puede entregar un borrador de un reto entonces eso también agiliza los procesos de los docentes así que bueno, esa es la meta de este año ya impulsar lo que era metodología activa el aprendizaje que pasaba un reto con esta nueva herramienta que facilita bastante las cosas Ok del público que está presente ¿quiénes? bien honestamente estamos en confianza en familia ya levantó la mano pero no he hecho ni la pregunta ¿quiénes han usado alguna vez el chat GPT? ¿alguna vez? ¿que lo han usado así solo? no con alguien mirando sino que han dicho ya, yo voy a corregir mi currículum o voy a preparar una clase ¿cuánto? harto casi todo harto bueno, a todos los que les interese mañana tenemos toda la mañana con un trabajo práctico no de solamente chat GPT sino que de inteligencia artificial como herramientas para que en las distintas instancias de sus colegios no solamente administrativos sino que también académicos Rodrigo si alguno de los directores de los que está presente estuviera interesado en decir pucha me interesa entrar en este tema pero ¿cómo lo hago? tiene que hablar con ellos dos yo creo que danos tú un marco teórico y después pasamos como lo han hecho por favor yo se lo entiendo mira yo creo que creo que es importante lo que ustedes han dicho porque una cuestión humana es que uno no puede dar lo que no tiene entonces que ustedes se hayan preocupado ustedes mismos primero de comprender esto de estar seguro de reconocer que no es como cuando uno aprendió a andar en bicicleta uno se caía un poco o mucho la primera vez que uno se cayó es cuando se dio cuenta que ya no lo sujetaban atrás entonces esto hay que usarlo las tecnologías son proporcionales al quien la usa entonces yo creo que lo que ustedes han planificado hoy día que mañana van a poder practicar a los que lo han usado y a los que no y creo que la primera cuestión es usarlo después lo que nosotros pensamos es que esto es muy vertiginoso muy 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 vertiginoso todos los días hay cosas nuevas todos los días van a salir cosas nuevas cosas mejores van a quebrar las empresas va a llegar otra etcétera entonces nosotros recomendamos este fue un trabajo que hicimos con el banco latinoamericano de desarrollo es que hay que crear un grupo de tareas no necesariamente un departamento pero un grupo de tareas para pensar esto para acumular conocimiento para decir oye ¿sabes qué? nuestro plan educativo nuestro proyecto educativo es este y esto es lo que nosotros queremos hacer porque una de las no sé si robótica por ejemplo robótica yo a donde he ido en cualquier parte del mundo se estudia robótica donde hay un robot que sigue una línea negra cuando uno le pregunta oye ¿por qué el robot sigue la línea negra? no sé así nos dijeron nosotros que era esta cuestión y el robot sigue la línea negra en África en Europa en China aquí en todos lados ¿por qué no te pregunto? entonces claro eres un experto en hacer seguir la línea negra pero has pensado menos entonces yo creo que este grupo de gente que esté pensando un poco puede ayudar ¿no es cierto? a después expandir esto porque esto es un tema que requiere de reflexión y una reflexión lenta yo creo que no hay que apurarse a tomar decisiones la gente de la OEI con Profuturo el año antes pasado o sea un año antes que se le haya emitido el 2022 en octubre sacaron un reporte qué pasaba en Nuestro América Latina hicieron tres recomendaciones primera capacitación docente ¿ya? tengamos tiempo para capacitar segunda capacitación docente y la tercera capacitación docente entonces yo creo que material hay yo acabo de mostrar que esto tiene mucho tiempo hay una la escuela necesita la escuela tiene muchos ejemplos esta cosa el robot es un ejemplo tiene alguna regla y poca filosofía la era de la inteligencia artificial nos invita a que haya más filosofía algunas reglas y menos ejemplos como lo decías tú recién no tengo que ayudarte la poesía invéntate tú la poesía aquí estoy viendo que está Cristiano Infante acá del Colegio Marista y el otro día estábamos conversando y me dice yo como director se pudo hacer una clase también y tenía que hablar sobre filosofía y distintos distintas áreas de la filosofía distintos movimientos de filosofía y los estudiantes terminaron haciendo un rap de música urbana acerca de cada una de las del humanismo del liberalismo etcétera y no solamente lo aprendieron sino que los pasaron muy bien creo que se pasaron un poco la mano con algunos epítetos en contra de los otros digamos pero tenemos que ser capaces de comprender lo que les interesa a los jóvenes yo tengo un hijo que es ingeniero de sonido y trabaja con uno de estos cabros que cantan que la canción que menos tiene tiene 200 millones de bajadas y que sabe ese niño que la verdad que no se lo recomendaría que lo escucharan pero que es lo que tiene ese joven él ha capturado él entiende digamos que es lo que necesitan los jóvenes y lo entrega Simon Pappert en el año 80 decía en vez de estar peleando en el año 90 en realidad estar peleando contra Nintendo contra Atari porque los niños se van a jugar a los videos y no quieren leer esta cosa la lectura viene de su tiempo en vez de estar peleando con ellos entendamos lo que hacen aprendamos cómo atraen a los estudiantes entonces yo creo que se requiere un poquito de institucionalización todos los proyectos mira el inglés en el mundo cuando no está institucionalizado a comienzos del siglo XX se enseñaba en el 3% de las escuelas del mundo más o menos y cuando se institucionalizó al final del siglo XX se enseñaba en el 97% las matemáticas cuando estaba esta lucha entre los rusos norteamericanos y los rusos mandaron a Sputnik ahí en ese minuto los americanos dijeron no sé es que esta cuestión y se institucionalizaron las matemáticas hubo gran para las matemáticas se armaron departamentos de matemáticas y todo el mundo dentro de las matemáticas y así les puedo mostrar muchos ejemplos entonces la institucionalización primero tomarlo por sí mismo segundo la red se ha puesto aquí el ejemplo de SNA Duca que está estudiando en red están estudiando todos en red con altos con bajos van estudiando van avanzando que es la única manera de avanzar con otros y la institucionalización o sea que realmente esto vayamos dando pasos y vayamos teniendo certezas y que seamos nosotros los que comandemos la forma como se maneja esta herramienta y no la herramienta como nos explicaba al comienzo nos cuente a nosotros lo que tenemos que hacer Francisco cuéntanos algo se mencionó en la presentación de los black chain y tu proyecto dentro del colegio con el proyecto de innovación hubo un trabajo cierto una especie de criptomoneda cuéntanos un poco en qué consistió ese proyecto bueno el proyecto incluyó alumnos estudiantes profesores por favor bueno el proyecto de criptomoneda o PHP coins que le decimos tuvo relación principalmente con el regreso de de la presencialidad al 100% donde tuvimos los problemas que todos ustedes me imagino que tuvieron altos niveles de agresividad baja asistencia desmotivación escolar y bueno la desmotivación de los docentes y en este caso de este director era evidente estuve renunciado como dos meses soy el peor director del mundo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y ahí viene un poco el tema de la primera pregunta ¿qué es lo que nos motiva? entonces le preguntamos a los niños ¿qué quieran en el fondo? ¿o qué es lo que esperan? ¿y qué esperaban? esperaban o sea lo que ellos decían ¿por qué no querían ir a clases? porque las clases eran aburridas entonces nosotros supuestamente estábamos full metodología activa pero al parecer no eran atractivas para los estudiantes ¿por qué pelean tanto? es que no nos conocemos claro si ellos se hacen la fila del almuerzo en tiempos de COVID por turno donde habían 20 y ahora el horario era normal y habían 100 en la fila obvio que para ellos era un impacto para nosotros era una tontera obviamente porque estábamos acostumbrados toda la vida entonces pienso yo que cuando le preguntamos a los estudiantes ¿qué es lo que quieren? y obviamente le ponemos parámetros claros de hasta dónde pueden llegar tiene un efecto y es donde nació este proyecto porque en el fondo ¿qué es lo que reconocían ellos? que el colegio era un ambiente castigador donde si me porto mal me castigan pero y todos decimos ah pero con su deber no más cumplen sí pero en el fondo la escuela educa para la vida y cuando educamos para la vida hoy en día la sociedad actual también te castiga por malas conductas si me paso un rojo me van a poner un parte pero también hay conductas que se premian en un montón de lugares desde los puntos de ciertas empresas digamos para no mencionar ninguna hasta incluso en algunas empresas ¿no es cierto? que un bono por desempeño etcétera entonces tuvimos que darle un vuelco a la educación solamente es decir desde hoy día vamos a tener un sistema de criptomonedas donde los estudiantes reciben una moneda virtual en base a conductas esperadas que están relacionadas con asistencia uniforme convivencia escolar etcétera etcétera y también se les descuentan coins por conductas disruptivas o bajan calificaciones etcétera y lo interesante es que esto genera un trabajo en equipo porque los coins se juntan por curso ¿ya? entonces si bien es mi desempeño individual pero yo estoy aportando o desaportando a mi curso entonces tiene harto elementos de vida democrática porque al final tienen que armar un acta para ver al final de año con qué van a canjear de superación porque no gana el curso que tiene más bitcoins sino que todos pueden canjear en base a lo que juntaron etcétera y obviamente la participación de los estudiantes del consejo escolar de los apoderados tiene un elemento clave entonces nosotros lo que hicimos fue sacar un poco de ideas de todos lados y para ser también un poco honesto así como con su portafolio profesor también le pasamos ahí un o sea si bien yo hice todavía no tenía tan claro el chat que me dé pero hice el reglamento con el equipo y si se nos ocurrió revisarlo ortográficamente acentualmente y la coherencia y cohesión a través del chat GPT entonces fue como muy integral el trabajo y hoy día llevamos más de un año con eso y crearon entonces un modelo propio exacto exacto un modelo que se acomoda ¿cuál ha sido el resultado en definitiva? porque ustedes lo que estaban trabajando era en la convivencia escolar y en el fondo eso es medible ¿cierto? ¿qué indicador han utilizado para medirlo y cuánto ha mejorado? Sí, bueno la verdad es que como bien dije desde antes soy profesor de matemáticas así que la pedagogía o lo todo está basado en datos en el colegio entonces tomamos harta estadística y bueno el 2023 en marzo teníamos aproximadamente un 40% de los estudiantes involucrados en algún evento de convivencia escolar y este año ya logramos bajarlo a 2% me refiero a agresiones físicas verbales etcétera etcétera la asistencia escolar también subió harto estamos de 86% que tuvimos el año pasado hoy día estamos ya en el 90% que es la meta corporativa también y también los resultados académicos igual han ido cambiando porque el año pasado teníamos 40% del liceo reprobando el año a esta altura del año a mitad del semestre y hoy día tenemos el 10% entonces tiene un efecto no tengo el estudio claro de que haya sido los coins lo que hizo el efecto pero claramente los números están hablando hay una gestión que se está haciendo muy bien muy bien rodrigo es una pregunta como no es tan políticamente correcta pero creo representar a muchos directores que pueden estar en la audiencia y a lo largo de los años que nos trabajamos en educación hemos ido viendo distintos desafíos que han ido apareciendo y que con el tiempo se esfuman entonces cuando aparece un nuevo desafío una herramienta dicen nuevamente aquí se viene otra moda ¿cómo tú podrías defender que esto no es pasajero que esto llegó para quedarse? Yo también políticamente incorrecto te voy a responder que la gente dura de la inteligencia artificial y de la tecnología piensa que lo que se va a fumar es la escuela que la escuela no va a poder seguir siendo como es hasta ahora yo creo que nosotros vivimos en una sociedad donde la escuela es escolarizada no sé hemos ido llegando como dices tú nuevas tecnologías nuevas tecnologías nuevas tecnologías pero finalmente como decía Peter Dracker la cultura se come la estrategia para el desayuno entonces si nosotros el único cambio verdadero es el cambio cultural entonces efectivamente en aquellos lugares donde no se haga la reflexión yo voy a elegir seguir haciendo lo que yo estaba haciendo antes ¿por qué voy a cambiarme a algo que no sé si es seguro no sé si es bueno etcétera entonces yo creo que la inteligencia artificial desde el punto de vista científico cambió corrió la barrera de lo que se conoce nosotros cuando se hicieron las primeras redes neuronales que eran los perceptrones eran redes neuronales que podían hacer algunas redes neuronales artificiales se llamaban en ese momento podrían hacer alguna de las funciones y hacían algo pero el año 2017 después vieron las redes convulsionales etcétera que todo es álgebra de matriz cuando el año 2017 la gente de Google y la Universidad de Toronto escribieron un artículo que se llama se llama attention is all you need atención es todo lo que necesitas y crearon el transformer que se refería a Nihil y ese transformer se parece mucho a cómo funcionan las neuronas humanas ahora ¿por qué no se parece más? porque nosotros todavía no sabemos exactamente cómo funcionamos sabemos mucho pero no sabemos cómo está la memoria los últimos estudios dicen que la memoria no está en las neuronas sino en la glía en las células de la glía entonces no sabemos y por lo tanto no hemos podido hacer modelos matemáticos que lo mejoren pero se corrió a la frontera del conocimiento entonces yo creo que el dilema de decir que se va a esfumar la inteligencia artificial como una nueva moda yo creo que no es y aunque fuera así yo creo que la pregunta de la educación es se fume o no se fume ¿cómo la usamos ahora? ¿ya? después vendrá otra cosa pero yo aprenderé la manera de subirme a una nueva tecnología ¿ya? como o sea la tecnología va a cambiar ¿ya? pero ustedes acaban de colocar dos ejemplos o sea las criptomonedas lo que están haciendo ustedes es una cuestión de muy avanzada el 80% de nuestros estudiantes hacen sus tesis en criptomonedas ¿ya? entonces es una cuestión muy avanzada entonces yo creo que lo que uno aprende es la habilidad a obtener una tecnología y subir esa tecnología y convivir con ella ¿ya? vamos a convivir con esa tecnología y yo te digo que lo que he mirado yo que está pasando en otros lugares del mundo es que la escuela está tomando esto con calma ¿ya? como creo que en el sur dicen vamos apurados así que vamos despacio ¿no? al que va apurado a perder el tiempo ya entonces yo creo que yo no creo que ahora también es una moda también es una moda porque porque en el sentido estadístico la palabra está de moda o sea usted escucha en la radio y dice que hay un sistema ahora de de no sé qué cosa que tiene inteligencia artificial ¿ya? todo tiene inteligencia artificial ahora preparémonos para que todo tenga inteligencia artificial ¿no? entonces yo creo que tenemos que utilizarlo creo que tenemos muy buenos ejemplos que nos han presentado acá y yo creo que el revés de desaparecer va a aumentar ¿ya? nosotros en el laboratorio ya les dije hay gente que ha logrado tener telepatía ¿ya? o sea esto va a seguir por eso va a llegar un momento que la ética el entender lo que estamos haciendo el comprender el mundo que queremos el comprender que el conocer tiene una trascendencia es lo que nos va a mantener siendo humanos ¿ya? y es por eso que no nos podemos despegar de las reflexiones que está haciendo la iglesia por ejemplo y otros grupos también que lo están haciendo que son muy interesantes y que son consustanciales a la tecnología no se puede entender la tecnología sin entender la ética gracias Rodrigo Cristian ¿tú querías hacer un comentario? sí bueno mientras escuchaba acá al profesor siempre ha sido un agrado escucharlo se me ocurren varios ejemplos que compartir por ejemplo estamos desarrollando un sistema que revisa pruebas con la Universidad de la Frontera con el Instituto de Ideas entonces llegaba un punto que nos conversábamos con las personas de UFRE y decíamos ¿cuándo será el día que la IA pueda responder prueba monoscrita? eso fue hace un año atrás bueno chat GPT 4.2 hace dos meses atrás ahora reconoce como mostrar al profesor imágenes entonces pasaron seis meses y ya lo hace también te permite la IA en otro programa que estamos haciendo con unos estudiantes del Monterrey del TEC enfocarla casi idílica que metodología adaptativa personalizada porque suena idílico y complicado tener 1200 alumnos que tiene el liceo donde yo pertenezco una estrategia tan personalizada bueno por hoy en día con la IA se va a poder realizar ese tipo de atención y a lo mejor tener al otro lado el chat GPT con lo otro día se acuerda que hablábamos de que puedo transformar el chat GPT como si fuera un personaje famoso necesito que sea Marco Aurelio quien me respondería en frente a esta problemática entonces el estudiante a lo mejor en vez de leer literatura de Marco Aurelio podría conversar con Marco Aurelio y entender un poco como reacciona como piensa tenerlo como docente como si uno fuera Alejandro Magno y tuviera estos grandes pensadores griegos de profesor o también los niños cuando dicen no me gusta leer no porque los cuentos que están en el colegio bueno yo serles sinceros yo me tocó leer los libros que leyó mi mamá mi mamá tenía guardados los libros para la mitad blanca etc bueno hoy en día mi sobrino y a mi hijo le digo cuéntame un cuento de qué de la Peppa Pig ya qué quiere hacer la Peppa Pig visitar el parque con un guillío ya qué más y aquí se encuentra con un dinosaurio ya qué más bueno yo le coloco los tipos que peté y le pido a redacten un cuento de 40.000 caracteres y te lo hace y te lo hace entonces a lo mejor por ahí los profesores hacen mucho más fácil generar documentos de interés para los estudiantes que antiguamente y que tendrían que hacerlo mecánicamente el mismo y demandar mucho tiempo la IA como decían ustedes no es la solución es una herramienta más para liberar a los profesores de tareas mecánicas repetitivas y enfocarse en lo que es las estrategias cómo yo logro construir conocimiento de los estudiantes perdona y eso hace más sentido aún cuando los colegios se ven enfrentados a la nueva ley de inclusión que los profesores tienen que preparar asignaturas contenidos evaluaciones clases y ocuparse que todos los estudiantes aprendan entonces puede ser una buena herramienta para poder trabajar en forma diferenciada con los estudiantes se me están acabando las preguntas así que ayúdenme pues público ah mira hay preguntas ya hola ¿qué tal? hola preséntate Alejandro por favor Mauricio Mauricio colegio obispo la B de Iquique bueno en realidad yo tengo hartas preguntas pero una sola observación el tema de la IA yo comparto que igual tiene un componente tal vez de moda pero yo al menos quería plantear esto que nos pasó el año pasado nos llegó un estudiante con un trabajo que era espectacular y nosotros dijimos ah la hicimos o sea por fin aprendió historia y nos dimos cuenta que en realidad estaba la maquinita chat GPT identificamos uno dos tres hubo un consejo urgente esos típicos consejos así casi de convivencia escolar y el tema que al menos nosotros nos planteamos y que tiene que ver más de fondo y por eso yo creo que es súper relevante que nosotros como colegio pongamos atención en base a lo que nos pasó es que creo que aquí hay mucho relacionado con el con lo que decía recién el exponente en el video que es el cómo nosotros empezamos a adaptar nuestras metodologías a esto que se está presentando porque hoy en día un estudiante puede hacer una tarea así como yo hacía mi tarea en mis tiempos que tenía que ser una composición o tenía que investigar puede ser una tarea compleja que involucra introducción reflexión iteración investigación y una serie de elementos que se van registrando en una tarea que si nosotros no adaptamos estas nuevas metodologías y si no las visualizamos en términos del desarrollo de competencias habilidades y nos quedamos pegados en el contenido va a pasar que nuestros estudiantes van a hacer las tareas a través de esto no van a pensar no van a investigar y vamos a ir creando casi una cáscara de conocimiento y eso como lo decían hace un rato tal vez va a provocar que nuestros niños sean menos inteligentes que nosotros entonces creo que más allá de que sea una moda o no sea una moda yo creo que ya golpeó las puertas de nuestros colegios y hay que tomar razón bueno ahora yo quiero ir a la consulta nomás ya un detalle miren mi consulta es el tema de la personalización de los aprendizajes yo un poco comparto lo que dice acá el colega creo que el gran desafío que tenemos nosotros hoy en día es la personalización y creo y me gustaría saber sobre todo de parte de Rodrigo cómo ves tú Rodrigo el hecho de que la IA puede ser una oportunidad para que las escuelas puedan crear sus propias máquinas en base a sus propios proyectos educativos desde el punto de vista de crear máquinas que les permitan evaluar según su proyecto educativo desarrollar didáctica según su proyecto educativo hacer integración curricular según su proyecto educativo cómo las escuelas pueden construir máquinas propias para personalizar la cultura y el aprendizaje bien muchas gracias sí oye solamente a lo que tú decías mira hay que pensar que si alguien puede responder a una pregunta y lo puede hacer con Chagipiti es porque tienes que cambiar la pregunta vamos a tener que pensar en que hay cosas que tenemos que cambiar ahora hay algunas estrategias en la cual tú puedes hacer paso por ejemplo yo a mis estudiantes les digo cuando tienen que leer algo les digo escríbame fuera de los computadores escríbame usted preguntas sobre lo que leyó entonces me dicen pero cómo ¿cuál es la pregunta? esa es la pregunta los hago que se hagan preguntas y después una cuestión que es muy interesante es que cuando nosotros no sabemos algo es porque tenemos un problema con el pensamiento inductivo o con el pensamiento deductivo etcétera y eso hoy día cuando tú sabes hacer preguntas vas a conocer una anatomía de cómo estás construyendo el conocimiento y cuando ahorremos tiempo porque mucha parte del trabajo nos lo ha hecho la inteligencia artificial lo vamos a poder hacer nosotros todos los ejemplos que han puesto acá que son fantásticos tú podrías hacer un cuento para tu sobrina de la pepa con el dinosaurio claro que sí un poquito más lento pero claro que lo podría hacer tú podrías hacer una criptonea colección lo hizo es una cuestión ecológica entonces estas inteligencias artificiales son generadores de contenido ganadores de tiempo la pregunta es ¿qué voy a hacer con ese tiempo que ahorre? pero todas las cosas toda la individualización ustedes son personas que dirigen el establecimiento hay condocentes que tienen años de universidad son intelectuales de la educación y podrían hacer todo lo que hace JPT nosotros podríamos estudiar una semana tú estudias Marco Aurelio y yo a Seneca y podríamos hacer una interpretación acá de Marco Aurelio y Seneca y nos iría espectacular creo yo no sé a lo mejor pero resulta que JPT nos lo hace exactamente en minuto y medio entonces ganamos tiempo la idea clave es que a ti se te ocurrió que podría ser mejor tener un personaje que decirle anoten Marco Aurelio esa es la diferencia cuál es la didáctica con respecto a tu pregunta tú eso ya lo puedes hacer hoy día seguramente mañana van a practicar hay una cosa que se llama JPTs tú agarras tú agarras la ley del Ministerio de Educación agarras las circulares de la superintendencia agarras tu proyecto educativo lo metes en algo que se llama JPT que es como un JPT chico y entonces vas a crear una red neuronal propia y todo lo que tú hagas y todas las preguntas ya no solamente van a ir a la nube gigante de billones de datos sino van a ir principalmente a tus datos eso lo puedes hacer con JPT lo puedes hacer con Cloud Dantropic que es otra empresa y puedes crear algo que se llama un artefacto tú vas creas un artefacto esto es gratis subes todos tus proyectos y le dices genéreme actividades o evalúe estas pruebas en base a mi proyecto educativo y te va a decir cuán lejos cuán distante o qué debería hacer para mejorarlo eso es hoy día absolutamente posible profesor dentro de lo mismo yo podría subir a un reglamento escolar de mi colegio porque de repente sucede que hay un impaso en el colegio y el profesor que está ahí no sé qué pasa cuando está en este no sé un niño apuñala a otro ¿qué hago? entonces hay un desconocimiento grande del profesorado del reglamento escolar bueno es una caricatura pero entonces lo pensamos alguna vez oye si te genera mucha GPT pero eso le pregunto con el reglamento escolar a lo mejor yo le puse una pregunta ¿qué pasa en caso de y él me responda con los reglamentos? ¿se puede? ¿puedo mostrar? ¿puedo mostrar cómo se hace lo que quiere? por supuesto era cierto y esto es gratis ahora tienen un reglamento escolar porque si no no sé qué ponen pero tú tú llegas a tu voy a ponerme los ojos ya este es el GPT ¿no? entonces tú vas acá y cargas tu archivo y ese archivo es tu reglamento escolar punto y cuando tú lo subes por ejemplo subes ahí el archivo yo puse la presentación que estaba recién tú puedes hacer cualquier pregunta y lo primero que va a hacer esta inteligencia artificial es ir a ver lo que está en ese archivo la superintendencia de educación ha hecho más de 10.000 dictámenes y ahora está en un proyecto porque está en un proyecto precisamente para poder porque ellos se dan cuenta que hay dictámenes que exactamente entonces es imposible que los abogados se pongan de acuerdo porque hay unos allá otros acá entonces van a tener un modelo de inteligencia artificial precisamente para que pueda dar estos dictámenes en una sola línea por ejemplo si tú dices hay una licitación y tú le dices mira yo subo aquí igual como este es el modelo de licitación lo que yo ofrezco esta es la licitación prepárame la licitación y te la va a preparar ¿quién va a ganar la licitación? el que la revise mejor el que llegue y lo mande así directo va a pasar como tu interés por posturar a la evaluación docente entonces esto te hace como dependiendo del prom que uno haga hace el 80% el 90% el 70% pero después hay que dedicarle un tiempo a terminarlo pero es tan simple como subir un archivo y después preguntarle no tengo un reglamento si alguien tiene un reglamento lo sube ¿ah? ¿ah? yo hice una experiencia si te escuchamos la en situaciones muy complicadas no he tenido aún alumnos que ponían a otro profesor pero también sí situaciones complicadas y en todos los colegios claro pero sí he preparado la entrevista para la Boderado y he subido la entrevista y subí al reglamento a ver si pillaba alguna incongruencia entre lo que quería que el Aboderado firmara en el fondo con el reglamento y la verdad es que tiene buenos resultados tiene muy buenos resultados y quería hacer un aporte respecto al aporte de él respecto a a este como nuevo tipo de plagio que tienen los estudiantes yo creo que es parte de los desafíos nomás que tenemos los docentes hace 5 o 10 años era el Rincón del Vago no sé si yo estudié y lo primero que hacía era el Rincón del Vago antes era la Encarta entonces son y me imagino que los profesores tenían las mismas dudas que tenían ahora los niños van a ser menos inteligentes y bueno son los nuevos desafíos los nuevos tiempos alterativos oye otra cosa cuando usen estas ideas la inteligencia artificial tiene algo que se llama temperatura entonces cuando uno pregunta en temperatura cuando hacen una cualquier pregunta la temperatura es la temperatura cero vale decir si uno le dice cuéntame un chiste el chiste va a ser el más fome o sea el promedio porque esto es un festival de promedios pero si usted le dice mira hazme este trabajo pero dame resultados con temperatura 0 0,5 y 1 en el 1 lo que va a agregar va a ser más procesos estocásticos más procesos aleatorios y por lo tanto lo que salga allí va a ser mucho más creativo mucho más audaz porque a veces la gente profesor cuando a usted le hagan un trabajo y que usted viene muy 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 audaz es porque le pusieron más temperatura entonces ese tipo de cuestiones se empiezan a aprender a través de que uno la va usando y empieza uno a hacerse las preguntas entonces por ejemplo las personas que están trabajando en escena educa preguntan oye y como hago esto porque está muy muy planito esta cosa como lo hago bueno haz esto pero tiene que ocurrir la experiencia para que la experiencia surja la pregunta y no al revés super interesante hay preguntas por favor hola buenas tardes soy Marcelo Ortiz de San Agustín de Liga en Rai bueno más que una pregunta era un comentario a propósito de lo que planteaba el colega sobre los documentos que se pueden ocupar y cómo se optimiza el acceso a la información de los distintos protocolos y documentos del colegio nosotros tenemos con la versión 4.0 de ChatGPT Bicentenario San Agustín GPT que le cargamos todos los documentos el proyecto educativo el PICE entonces estamos haciendo una prueba del lenguaje coloquial más que procedimiento sino que que hacen en caso de erupción volcánica a propósito que el volcán ha dado entretención estos días entonces ahí le dice según el PICE esto hacen en el colegio ¿qué pasa si mi hijo llega atrasado o si no tiene el uniforme o alguna de las faltas que la gente o la información que necesita recurrentemente y que no se lee los documentos entonces para nosotros claro la versión 4.0 no permite anclarlo a la página web del colegio que es lo que queríamos hacer así que estamos con unos técnicos tratando de hacer que todos puedan tener acceso porque hasta ahora permite que sea de pago pero me imagino que cuando cambie la versión .5 ya esta va a ser liberada y vamos a tener acceso más fácil para todos así que quería compartir eso que es posible a nosotros no está funcionando así que muchas gracias muchas gracias a ti ¿hay más preguntas? adelante buenas tardes mi nombre es Cecilia Díaz Monarde Liceo Bicentenario Escuela Familiar Agrícola Valle Lelqui de La Serena quiero primero que nada felicitarlos y me siento segura de lo que estamos aplicando nosotros en nuestro colegio rural es muy importante la inteligencia artificial nosotros la aplicamos el núcleo de aprendizaje que nos permitió del ámbito agrícola instalar en el establecimiento gracias a la fundación Irarrazabal el módulo de hidroponía floricultura almácigo una biofábrica que ganamos por un proyecto de INEA etcétera en el caso de floricultura nos permitió la inteligencia artificial apoyar los aprendizajes pero también hacer un vínculo con los apoderados ya nosotros tenemos un trabajo para hacer este vínculo ellos asisten al establecimiento y este pequeño grupo de estudiantes que son 10 jóvenes que están en el módulo de floricultura de primero a cuarto año medio venía con una brecha educativa bastante grande como todos lo sabemos y la lectura de la inteligencia artificial desde los celulares nos permitió a nosotros también acomodar los tiempos y poder avanzar más rápido por ejemplo las planillas de planificación no perdíamos tiempo en enseñarle a las chicas cómo se hacía cómo se hacía una cotización entonces nos ayudó bastante solamente nosotros los acompañábamos en este proceso y en el caso de los padres y apoderados fueron aprendiendo con los estudiantes mediante la lectura dentro del invernadero entonces también fue una experiencia bien enriquecedora si el desafío está para nosotros en cómo en mi caso capacitar a los docentes partí yo como directora dando el ejemplo y fue mi primer viernes que tuve que asistir a clases con las chicas donde ya son mis profesoras y me han enseñado a usar la inteligencia artificial que yo no la había usado así que para mí ya lo subimos a las redes y gracias a los profesores porque a veces uno dice estaré bien y ahora acabo de decir voy por buen camino así que solamente agradecer eso es todo muchas gracias a ti ¿hay más preguntas? aplaudan si quieren aplaudir acá hay más preguntas adelante buenas tardes agradecer a la fundación por el tema y sin duda a mí en lo personal me moviliza mi pregunta y quiero preguntarle al director y no me quiero alargar tampoco porque son más de las 18 horas es ¿cómo yo puedo trabajar con los profesores o como receta que nos den principalmente los docentes que llevan 30 tienen 40 años de experiencia y en sí hay una cierta resistencia que que podamos instalar esto para movilizarlos ¿qué receta tuvieron ustedes para ir aprendiendo de esto? muchas gracias yo creo que le diría a usted colega que le pregunta a GPT no pero fuera de broma me pasa muchas veces que ahora cuando quiero hacer algo innovador o tratar de inspirar novedoso o algo que nunca nadie haya hecho siempre como que uno se bloquea o se cierra entonces de verdad que generalmente ahora opto por preguntarle al GPT nunca me dice lo que quiero pero si descubro lo que no quiero hacer generalmente voy descartando opciones ah mira no pero no me gusta o me gusta esa idea pero voy a adaptarla un poquito de acá con la idea ah pero la anterior y ahí vamos sacando ideas nuevas porque en el fondo el chat GPT como bien dijo es un predictor entonces me va a dar predicciones por más que yo le vengo que era un taller para profesores de tal promedio de edad que es de tanta asignatura porque trata de hacerlo lo más detallado posible pero generalmente descubro lo que no quiero hacer y agarro un poco de varias ideas lo adapto y el resto yo creo que gente resistente al cambio siempre va a haber entonces hay que tratar de mirar el vaso medio lleno y tomar a los profesores que si quieren cambiar y es y tarde o temprano los demás se van a subir porque van a ver mira el está resultando el también el también entonces como a regañadientes se van a subir pero se van a subir igual eso diría yo gracias por tu pregunta hay más hay más una última pregunta para que la audiencia no no se nos canse bien buenas tardes buenas tardes se escucha mi nombre es Vladimir Sánchez director del liceo industrial bicentenario chileno alemán antes que todo agradecer porque iniciamos el proceso de pertenecer a la fundación y la raza y muchas gracias por habernos acogido mi pregunta la voy a hacer pero antes quiero hacer un marco teórico pequeño nosotros el año 2015 como institución pensamos en lo que venía hacia el futuro y en eso un pilar fundamental fue en ese tiempo el foro internacional Davos que se hace todos los años en enero y fíjense yo les pido a ustedes que ojalá todos los años puedan mirarlo en esas fechas porque te da las brechas del año anterior y te invita a insertarte en lo que viene y en el año 2015 ya se hablaba de todo esto de lo que venía en la tecnología avanzada nosotros somos un liceo industrial que tenemos el área metalúrgica metalmecánica y decidimos ese año de acuerdo a los avances de este foro internacional a cambiar nuestro modelo de gestión porque sentíamos que ya estaba caduc e instalamos un modelo sistémico que es un modelo que acompaña todo lo que son los procesos de automatización que se trabaja mucho en la industria norteamericana pero también se ha ido incluyendo y en Chile y ese proceso de cambio que fue difícil al principio nos invitó a insertarnos en este mundo de las tecnologías avanzadas 4.0 y comenzamos a soñar en 2019 dijimos ¿sabes qué? todas las especialidades deben programar independiente si es constructor metálico si es mecánico industrial si es eléctrico o si es electrónico y hoy día ese sueño se cumplió todas nuestras especialidades están programando y la inteligencia artificial está asociada al proceso como una herramienta entonces yo acojo lo que decía el primer expositor ¿cuál es nuestro propósito? eso es lo primero y por lo tanto todo lo que nosotros hagamos debe estar en nuestro proyecto de mejoramiento educativo tiene que estar declarado no puede ser un parche para la inteligencia artificial como un departamento de robótica o un Acle no, tiene que ser mucho más profundo porque si no vamos a estar representando a lo mejor con 10 estudiantes cierta área y claro nos va a ir bien podemos concursar en proyectos pero no es toda la escuela nosotros tenemos que proyectar a que sea toda la escuela entonces mi pregunta en la sociedad de la inmediatez ¿qué tenemos hoy? nos pasa con algunos profesores y también con los alumnos que quieren pasar de 0 a 100 y como decía el primer expositor todo tiene un proceso ¿cómo lo han hecho ustedes para que ese alumno que está en la sociedad de la inmediatez y que quiere que todo el resultado sea inmediato que en la primera clase ojalá el robot ya se mueva y no, tiene un proceso ¿cómo lo han hecho para poder evitar que el profesor caiga en esa dinámica tanto como el estudiante? ¿quién? adelante Cristian sí, bueno primero primero entender o sea darle a entender al estudiante que el error no es un fracaso es una herramienta una estrategia también de aprendizaje dicho eso el desarrollar un proyecto o un desafío conlleva a lo mejor algo muy diferente a lo que yo vería una clase catedrática porque el alumno primero busca soluciones es que él cree que son su solución en realidad todos sabemos que no que es la solución del profesor que lo va guiando pero al darle esa como temática de que es su solución le coloca mayor cariño decirlo coloquialmente porque sabe que está construyendo algo que es propio sí hay que tener cuidado un poco con por eso igual lo ayudó a todos allá y compartir con otros colegios los dejo invitados a participar en el CID la gente que tiene yo sé que Sineaduca ha trabajado muy duro lo que aparece que pasaba un proyecto y tenemos que compartir la experiencia y sacar conclusiones porque una de las falencias también que tiene este tipo de estrategia es que a lo mejor nos vamos por desarrollar una idea pero no abarcamos los objetivos de aprendizaje curriculares de los módulos sobre todo en módulos articulados cuesta un poco direccionar para construir el aprendizaje que necesita el estudiante entonces la estrategia en realidad es sí o sí sumarse a la metodología activa articular con los profesores rúbricas que bien elaboradas y esto me refiero a bien elaboradas el compartir con otros a lo mejor con los que son expertos el que no es experto le empieza a corregir y evaluar el proceso pues lo que dice también el profesor en la mañana no el resultado sino el proceso porque ahí no podemos evaluar niveles cognitivos de alto orden crear resolver problemas reparar construir crear es como yo creo que sería la solución bueno muchísimas gracias a todos por su paciencia por sus preguntas por sus inquietudes ahora vamos voy a dar el paso a Angélica que nos va a hacer algunas invitaciones les pido un fuerte aplauso a nuestro panel aplausos aplausos que nos va a hacer a la solución Gracias por ver el video.